La Feria del Vehículo de Madrid celebró el fin de semana del 13 al 15 de septiembre su novena edición, dinando completamente la madrileña Plaza de Colón, tanto de vehículos como de público, que asistió con acceso gratuito a conocer y probar las últimas novedades de propulsión eléctrica en 2, 3 y 4 ruedas. Madrid es todo un referente nacional en la movilidad eléctrica, ya que es la región que más vehículos eléctricos matriculan a España, además de haber logrado una flota de autobuses 100% limpios, con el mayor número de líneas electrificadas, una amplia red de puntos de recarga y contar con la mayor oferta de vehículos eléctricos compartidos. Con todo ello, está claro que la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid goza de una gran aceptación y en la novena edición que se acaba de celebrar, vuelve a ser un éxito de asistencia de público que esté invitado a conocer e incluso probar las últimas novedades del sector, en el que la moto, scooter y bicicletas eléctricas volvieron a contar con una excelente representación que pasamos a analizar. Este simpático ciclomotor eléctrico está representado por Velka y se ofrece por un competitivo precio de 1.790 euros. Su estructura se basa en un doble cuna en la que se aloja la batería estable de celdas LG de 48 vatios, dejando un gran hueco libre entre ella y el asiento. El motor lo firma Bosch, es sin escobillas y se aloja en el interior de la rueda trasera. Se asocia enseguida con un ambiente pladero y a eso ayudan sus ruedas gordas de bajo diámetro con tacos. Cuenta con horquilla en el tren delantero y nada en el trasero, por lo que es rígido. Doble óptica de faro protegida por rejilla elíptica al estilo Baja California y un manillar que se apliega para ganar espacio como vehículo auxiliar en caravanas y yates. Nerva también apuesta por los vehículos de reparto urbano sin emisiones, aportando este modelo cargo que fue presentado en el último cerón de la Eigma de Milán y que se mostró en Madrid como vehículo per serie para una comercialización prevista para fin de año, aunque sin una estimación del precio al que se ofrecerá. Se trata de un vehículo monoplaza con un chasis y motor derivado del conocido modelo XE con potencia de 6 kW y 10 kW de pico, aunque su velocidad máxima se ha limitado a 110 km por hora para poder afrontar el peso de la carga a transportar. A destacar, sus ruedas de 15 y 14 pulgadas, que aportan mucha estabilidad y suavizan las irregularidades del asfalto, peron de disco de funcionamiento CDS, corquilla invertida de doble tija, tipo moto, y las baterías de última generación, producidas por el especialista BYD de 5,22 kWh, que aportan una autonomía de 140 km en el modelo ECO y 105 en el modelo normal y que se pueden descargar al 80% en una hora 40 minutos con el cargador rápido de 3,3 kW. Sin duda, este modelo se va a convertir en el buque insignia de la marca y referente en la categoría de los scooters de gran turismo eléctricos. Se basa en la estructura del ex actual, con la que sigue manteniendo cierta similitud, aunque se ha cambiado todo el aspecto frontal y trasero, adoptando delante un faro panorámico que incluye cuatro focos por elipsio idales con la luz de posición en los extremos y, por supuesto, todo LED. Detrás, también se estrena un nuevo piloto trasero de aspecto plano y con la firma luminosa de la V del logotipo de Nerva. En equipamiento, se cuenta con sistema ABS junto con control de tracción, un espectacular cuadro de instrumentos TFT a color con conectividad con el móvil y puños calfactables, entre otros, muchos detalles. Importante, mejoran prestaciones y autonomía, ya que se estrena un motor refrigerado por agua con potencia nominal límite de 11 kW y picos de hasta 19 kW, declarando una velocidad máxima de 130 km hora. Su carrocería encierra tres baterías Blade de la marca BYD que hacen un total de 7,8 kWh, cargándose al 100% con cargador rápido en tan solo 2,4 horas y con la que se obtiene un autónomo de 180 km en modo eco, 140 en normal y 90 en Sport. Se le espera para diciembre-enero a un precio de 6.990 euros. Atentos a la apuesta del scooter polivalente compacto de Narva. El Leaf está listo para entrar en escena el próximo mes de noviembre-diciembre a un precio muy asequible que lo va a convertir en muy popular. 4.190 euros sin descontar las ayudas. Se mostraba como modelo casi definitivo e incluso como el modelo Cargo y el XE2 contaba con una matrícula al emplearse pruebas pre-serie. Comparado con el XE actual, es extraordinariamente ligero, con 170 kg declarados, 33 menos que el XE, y además una distancia entre ejes de 1.415 mm, 20 cm menos que este e idénticos pesos máximos de carga, lo que lo convierte en un arma urbana muy efectiva, pero sin descartar salidas a las cercanías por carretera gracias a su motor de 9,1 kW que alcanza sin dificultad los 100 km por hora. Emplea baterías de 4,15 kWh que se cargan con el cargador integrado en 3,7 horas al 100% y tiene una autonomía de 130 km empleando en el modelo ECO, 90 en el normal y 70 en el Sport. A destacar que cabe un casco integral bajo su asiento, llave queiles y un completo panel de instrumentos basado en una gran pantalla TFT a color con mucha información, con conexión al móvil a través de la app CarbWrite que permite que la pantalla del móvil se refleje en esta. Otra solución de reparto de mercancías puramente urbano. Se basa en la parte delantera del nuevo scooter ciclo de reparto al que se le ha sustituido el tiempo exterior de una rueda por una plataforma rígida de dos ruedas sobre la que se puede inclinar por barra de torsión la parte delantera. Está homologado como círculo motor con un motor de 2 kW alimentado por una batería de 2,7 kWh. Se recarga al 100% en 5 horas y posee una autonomía de 80 kW. Es la última incorporación a la gama eléctrica de Rieju tras la adquisición de esta marca que produce un modelo de scooter equivalente a 125 kW con unas prestaciones increíbles al contar con un motor de 11 kW nominales y nada menos que 17,5 kW pico. La capacidad de su batería da nombre a este scooter 7,7 kWh que ofrece una utilización perfecta para uso en ciudad y también por autopista donde desarrolla una velocidad máxima de 125 kWh con una autonomía de 150 kW. A destacar, su asiento regulable en altura para adaptarse ergonómicamente al piloto con espacio de carga de 33 litros suficiente para dar cabida a un casco integral. La gran idea de SCOBIC es este bío. La clave de este vehículo es que se han atrevido a hacer una bicicleta de pedalada asistida con 4 ruedas sin matrícula ni carnet con todas las medidas de seguridad y que puede circular por cualquier sitio que se pueda mover una bicicleta. Está fabricada en aluminio con las piezas de mayor oscidez en acero. Por ley, no pasa de 25 kWh impulsado por pedalada y su motor eléctrico es de 250 W. Costará 13.000 euros. Y lo está probando Amazon para el reparto de sus mercancías en Nueva York. Sus dos baterías son de 4,88 kWh y se cargan 4 horas. Atentos a esta empresa sabillana con buenas ideas y fabricación propia para el reparto de mercancías de última milla de cero emisiones. En el BEM nos mostraron dos soluciones aunque cuentan con las cuatro más. La primera es Stelite un motocarro de toda la vida pero modernizado con una cabina que se inclina pero no vuelca y un consumo de 100 euros cada 10.000 kilómetros. La caja de carga permite almacenar hasta 1.400 litros con una carga máxima homologada de 250 kilos. Posee pantalla TFT a color en la que se visualiza una cámara trasera cuando se introduce la marcha atrás. Se sirve en dos motorizaciones homologadas como ciclomotor o moto equivalente a 125. Ambas con tracción a dos ruedas traseras de aje rígido. Cuesta unos 11.500 euros la versión ciclomotor y 1.000 euros más la versión L5. La firma madrileña Belka estrenaba el modelo One en su versión definitiva que se puede encontrar ya en sus puntos de venta por 6.490 euros a lo que hay que descontar las ayudas del Moves 3. Se trata de un scooter polivalente compacto dotado de un equipamiento excepcional ABS de segunda generación control de tracción control de crucero 3 modos de conducción 125 km hora de velocidad máxima y una autonomía de hasta 220 kilómetros además de pantalla de panel de instrumentos TFT a color con conectividad con el móvil baúlsa de 83 litros llave que aire de proximidad y un largo etc El motor está integrado en el buje de la rueda trasera y cuenta con 7 kW nominales y 12 kW de potencia pico Las llantas son de 13 pulgadas con neumático Michelin City Grip 2 y la batería integrada de 8,2 kWh se recarga en 4,5 o 5 horas Belka sorprendió a los visitantes del Venn con esta custom eléctrica que sigue los estándares más exigentes norteamericanos diseño muy Harley Sporter con faro eléctrico de LED las unidades que se presentaban en naranja y negro montaban una tapa en el asiento del pasajero que se podía desmontar para convertirlo en un segundo asiento El motor se aloja en la rueda trasera con una potencia de 8 kW 13 kW de pico alimentado por unas baterías de celdas climáticas de 8,2 kWh con la que se consigue una autonomía de hasta 150 km y una velocidad máxima de marcador de 140 km hora A destacar su horquilla invertida doble amortiguador ABS estribilas adelantadas toma de carga para enchufe tipo 2 en el falso tapón del depósito cuadro de instrumentos con pantalla circular TFT a color que incluye navegador GPS etc. Ya está lista para ser comercializada si la reservas su precio es de 6.790 euros la versión final calculamos que será de 7.300 de 7.400 de Francia nos llega C-Way que es una empresa que quiere revolucionar la movilidad eléctrica de una manera muy diferente para empezar sus vehículos no se venden sino que se alquilan y se recargan al 100% en 50 segundos ya que si estás en reserva consulta desde el móvil su app y te guía un punto de recarga de tu ciudad donde introduces en un nicho con apertura por persión eléctrica la batería descargada y te llevas otra cargada a tope y además no tienes que pagar nada es tarifa plana por lo que paga inmencialmente de su flota de vehículos ciclomotores y scooter equivalentes a 125 nos llamó la atención el Swapper Triangle Plus detrás de ruedas inclinables plataforma plana para apoyar los pies baúl sac de 40 litros pleno de disco CBS en las 3 ruedas 2 baterías de CL bajo el asiento y motor adosado por el lado izquierdo del basculante de la rueda trasera con unos modestos 4,3 kilovatios de potencia con lo que se desarrolla también una modesta velocidad máxima de unos 80 km hora y una escasa autonomía de 60 km es el tope de la gama Feeway y su precio es el más elevado 284 euros el mes con permanencia mínima de dos meses que puede bajar hasta los 204 euros el mes con permanencia de 24 meses ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!